Bienvenidos a la previa aquí para las carreras de Los Salamitos, estamos con el profesor Orlando Gutiérrez, yo soy José Contreras Orlando, tenemos buena cartelera este sábado y domingo, pero antes de mirar esta cartelera del sábado te tenemos que dar un round of applause las entrevistas que nos diste la semana pasada, regresaron muy bien, ganadores, una exacta de Ricardo Guillén, ganador de Valentín Samudio, así es que la semana pasada, muy buenos resultados, ahora la presión existe para esta semana Orlando nos encanta la presión José, verdad y esta semana vamos a ver si, ojalá que los entrenadores que platicamos esta semana nos den ganadores en todos estos buenos precios, y fui a buscar a un entrenador que tiene un caballito, 10 por 1 en la carrera número 3, José así que si este gana bueno, no sé qué vamos a hacer más, verdad ya hace la semana, con ese con que ganece ya, la semana está completada, no necesitamos más ganadores yo creo que sí y tenemos a Chamarreal que va a estar, Chamarreal que estará en la carrera número 3, vamos a verle el programa aquí la carrera número 3, Chamarreal estará en la puerta número 3 también y acaba de ganar a 9 por 1 el pasado 7 de agosto Orlando y se miró muy bien en esa carrera si, el jinete de César Franco lo ha corrido 3 veces para la entrenadora Elena Andrade, y Elena dice que este caballito está empezando a aprender a aprender su trabajito y la primera carrera empezó muy muy lento, pero de pronto empezó el caballo enlazarse, terminó corriendo bastante bien, quinto lugar, y en la próxima salida, otra vez más, un poquito despacio pero puso los turbos un poquito más temprano terminó ganando fácilmente a dos cuerpos aquí el agosto 7 y esta carrera me gusta para que un caballo long shot la gane es un buen grupo pero yo creo que varios caballos tienen la oportunidad de ganarle al favorito que es Nazare ahí el número 7 me parece en la carrera número 3 yo creo que esta carrera está para que un long shot la gane si, esta es la repetición de Chamarreal el agosto 7 estaba en la puerta número 1 en esa carrera y arrancó mejor mucho mejor como lo hizo la primera vez ahí vemos al líder que se pone en la delantera ahí número 3 pero Chamarreal en esta posición ya estaba mucho mejor que lo que hizo la primera vez y cuando llegaron a la curva con César Franco él tenía mucho caballo y ganó fácilmente se mantuvo en la parte de adentro de la pista nunca se movió hacia afuera esperó hasta que ese campo se abriera y cuando se abrió este buen caballo terminó muy bien este caballo tiene 4 años así que no corrió cuando era 2 añeros no corrió cuando era 3 añeros experiencia la necesitaba verdad necesitaba un poquito de experiencia y yo creo que César Franco la primera vez que lo montó y sintió que este caballo tenía un poquito de patada fuerte al final es cuando dice hey sabes que si estoy un poquito más cercano del líder este caballo va a venirme y me va a dar una buena finalizada va a terminar bastante fuerte entonces se aguró que tengo que estar un poquito más cerca del líder porque este caballo va a responder al final eso lo hizo y ganó esta carrera a ver si en esta carrera de este sábado hace otra vez una sorpresa 10 por 1 y como ya vimos ahí en el video respondió bastante bien a ver si podemos tener otra sorpresa porque no escuchamos las palabras de Elena Andrade ahorita sobre su caballo chamarral este sábado estamos aquí con la entrenadora Elena Andrade Elena este sábado tienes un buen caballo chamarral que corrió quinto lugar la primera vez pero la segunda vez mejoró muchísimo explícame este caballo si la primera salida es su primer vez nunca tenía muchos trabajos junto con otros caballos casi todos fueron solos so más que nada el primer carrera era para experiencia y ya la segunda vez ya se fue lo que tuvo que hacer y arrancó con intención de ganar y lo que he notado es que este caballo comienza un poquito despacio pero en la vuelta es cuando tiene una buena pasada no es muy rápido arrancando ya entonces ya agarrando la curva ya se avanza más y ya agarra la onda lo que tiene que ser y ya se va para la punta buena suerte este sábado gracias bueno ahí está Valeria Andrade interesante lo que mencionó que su primera carrera antes de correr sus trabajos sus ejercicios eran solamente solos no tenía compañeros en las mañanas así es que su primera carrera Kai siempre nomás agarró experiencia de lo que tenía que hacer cómo era una carrera y todo el proceso y en su segunda carrera es cuando realmente mejoró y ahí lo vimos en esa en esa buena victoria y parece que sigue si sigue mejorando lo mismo que hizo de la primera a la segunda ahora de la segunda a la tercera carrera puede ser uno de los caballos que está muy interesante ahí a 10 por 1 y la razón que digo que esta carrera es para un long shot es porque el número 2 Deputy Gary es 9 por 2 no es el favorito pero es 9 por 2 es un buen precio ganó aquí en Los Salamitos con una buena victoria la ganó fácil después fue a Del Mar y Del Mar muy difícil para este caballo regresa aquí a Los Salamitos y hemos visto que varios caballos que vienen de Del Mar después de perder bastante atrás vienen aquí a Los Salamitos y regresan aquí y ganan aquí en Los Salamitos Deputy Gary 9 por 2 con un jinete Ricardo Ramírez que ha ganado varias carreras aquí en Los Salamitos es buen jinete en la curva Rubén Gómez también me gusta uno de estos caballos con buen precio para ganar la tercera si el favorito de las apuestas parece que va a ser Nazaret ahí en la puerta número 7 vienen de un buen segundo lugar pero yo estoy contigo Orlando a mí me gusta creo que Deputy Gary tiene buena oportunidad un caballo como Pedro Pérez que no será un gran precio pero creo que pudo haber ganado un poquito más fácil que un cuerpo en cuarto de su más reciente carrera ganó muy fácilmente creo que pudo agarrar haber ganado más rápido creo que hay muchas opciones en esta carrera y es una carrera interesante para tratar de ganarle al favorito Nazaret allá en la puerta número 7 podemos decir que es la carrera clave de las primeras cuatro carreras que siempre la bolsa de apuestas para esa apuesta siempre es grandísima aquí en Los Alamitos la semana pasada el laveraje del sábado y el domingo más de 200 mil dólares en la bolsa en el Pick 4 yo creo que esta carrera es la clave y acabando la Pick 4 será la carrera número 4 Orlando esta carrera será para la distancia de mil yardas un buen grupo de 6 caballos 7 caballos y hay unos caballos que vienen de la misma carrera en su más reciente salida y para mí un caballo un long chuck interesante Orlando para mí puede ser el número 3 Restless Rambler Restless Rambler viene de la misma carrera que varios de estos como Baby Gronk y Nia Bay pero Restless Rambler en esa carrera de agosto de agosto 8 estaba en la carrera número 10 y vamos a ver esa repetición porque creo que corrió un poco mejor de lo que indica su línea de quinto lugar está un poquito nerviosa ahí pero se controla arranca bien y está enseñando buena velocidad aquí de la puerta número 5 con Henry López a bordo que está una vez más pero nunca puede cruzarse nunca puede poner su cabeza en frente y eso causa de que tenga un camino muy ancho aquí en el carril número 4 o 5 ahí en la curva y pierde terreno y mucha energía ahí queriendo pelear entre medio de caballos y creo que al terminar quinto lugar pudo haber corrido un poquito mejor si no hubiera estado tanto ancho ahí como el carril número 4 ahí en la curva creo que ahora estando en la puerta número 3 podemos ver un mejor resultado para Restless Rambler si el caballo gastó tanta energía tratando de pelear por la ventaja y nunca pudo ponerse en una buena posición ya entrando a la vuelta y es súper difícil regalar como unas cuantas unas 20 yardas porque está tan atrás y termina si termina perdiendo ahí con por casi 5 cuerpos estaba bastante difícil este caballo es un caballo veterano con mucha clase ha corrido 52 veces y ha ganado más de 360 mil dólares este caballo sabe sabe cómo correr a él le encanta le encanta pelear le encanta ganar y todavía está enseñando muy buenas muy buenos esfuerzos aquí en los salamitos el número 3 Restless Rambler 10 por 1 José si ese va a ser mi long shot si tú ganas con ese caballo 10 por 1 ya hiciste tu semana si empezamos empezamos con chamarrel y empezamos con Restless Rambler Orlando se ve que ya no tenemos que regresar a trabajar por dos semanas nos agarramos vacaciones por lo menos un día un día nomás queremos un día de vacaciones esto no queremos tanto bueno la seguimos ahí en la carrera carrera número 5 que será el empiezo de la Pick 6 pero tenemos otra entrevista con otro entrenador que tiene un cuento de caballos muy interesantes en las carreras números 7 y 8 Orlando en la 8 y 9 en la 8 y 9 sí pero es un caballo dos carreras de caballos cuarto de milla estamos con el entrenador Félix González que va a tener el número 1 Living Town en la carrera número 8 y la carrera número 9 él tendrá el Tío Ángel y platicamos bastante del Tío Ángel en la semana pasada porque este caballo era el calificatorio más rápido para el Claiming Futurity pero Félix González que también es el dueño decidió no correrlo en la final del Claiming Futurity y aquí nos explica su pensamiento de por qué decidió no correrlo la semana pasada en vez lo vemos esta semana aquí el Tío Ángel estamos aquí con el gran entrenador Félix Pellillo González y aquí un caballito el Tío Ángel un caballo que estuvo en las historias mucho la semana pasada porque usted decidió no correrlo en el Claiming Futurity aunque era el caballo con el tiempo más rápido platíquenos de esa decisión Félix bueno mi decisión es que me dio no sorpresa sino que le tiré ahí para ver a ver si yo pensé que si lo corriera ahí pensé que me iba a doler si lo iba a perder entonces me iba a quedar con esa espina todo el tiempo entonces sacar un caballo de este tamaño como corrido pues cuesta entonces porque regalarlo porque quedarse uno así que tal al rato no lo haga pero de todos modos me iba a quedar con la espina y este caballito está listo para las carreras calificatorias del PCQHRE Futurity verdad entonces ese es un gol verdad correrlo en eso si ese fue la razón más que nada así me entiendes lo tengo pagado para la otra entonces dije le calo a la otra y no me quedo con la espina y además el caballo está listo para correr porque lo corre este sábado si porque ya iba a ser el mes entonces lo iba a trabajar o lo iba a dar una carrera entonces es cortito pero anda bien el caballito y Félix además del tío ángel este sábado tienes un caballito que se llama Living Town puso un buen tiempo calificatorio verdad esa mañana algunos sábados atrás platíqueme de este caballo buena sangre y corrió muy bien en la mañana ese potrillito siempre me ha gustado temprano me estaba trabajando bien un poquito me estaba dejando un pie entonces le sacamos de la tilla un poquito allí le dimos un descanso bonito y lo trajimos pero siempre siempre yo le dije al dueño es que me gusta tu potrillo me gusta tu potrillo me gusta tu potrillo y siempre siempre vino para atrás el otro ya me dio desde el primer cual afán me gustó 12-3 y luego viene para atrás me hizo un 12 se me hace 12 cerrados y pues pensé que ese caballo era de los potrillitos de este año mejores que tengo usted siempre ha tenido muy buena suerte con potrillo siempre ha entrado en carreras de gran nivel y parece que tiene aquí otro tiene dos el tío Ángel y el Living Town mucha suerte Félix gracias se agradece ya estamos bueno ahí estaba Félix González Orlando empezó hablando con el tío Ángel que interesante que que estaba era uno de los favoritos a calivicar ahí para las climaterias de los elementos pero dijo sabes que no 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 lo quiero perder no lo quiero perder no quiero que me lo compren no quiero que me compren a mi tío Ángel así es que lo quitó de las finales y ahora regresa en esta en esta allowance aquí protegido no puede ser comprado y lo interesante es que está pagado a las eliminatorias del PCQHRA British Returity que es en la semana de la venta de caballos ahí de los salamitos así es que él piensa que el caballo puede seguir puede seguir mejorando y aparte es un cult aquí así es que puede ser un semental y producir hijos en un futuro si sigue mejorando si esas dos carreras consecutivas el tío Ángel va a estar protegido en esta carrera y después en los trials y si por ejemplo si gana esas dos carreras consecutivas ya está poniendo su résumé para caballo semental y y y Gonzalo ha tenido sementales en el pasado él fue un parte de un de un grupo que tenía el caballo a tu corona special que fue un semental que vimos bastantes caballitos buenos de tu corona special correr aquí en los salamitos y aquí el tío Ángel un potro completo Buzzman Blue su papá de una yegua del One Sweet Jazz One Sweet Jazz ganó muchas buenas carreras y y hemos visto bastantes ganadoras de alto nivel de que son que han sido hijos y hijas de One Sweet Jazz aquí en los salamitos el tío Ángel es el futuro para Félix González y como él él dijo ahí en el video no quería tener esa espina si si me lo compraban el tío Ángel y lo perdía este caballo siempre iba a pensar por este caballo así que hizo hizo lo más prudente se quedó con el caballo dijo bye bye a una a un chance de 40 mil dólares pero él todavía tiene ahí su caballo el tío Ángel si vamos a ver esa victoria más reciente del tío Ángel esta fue en la eliminatoria la carrera número 3 agosto 1 estaba en la puerta número 3 esa noche y estaba 7 por 1 esa noche así es que todavía no había enseñado lo que podía hacer Orlando pero arrancó muy bien de la puerta número 3 y cuando se puso en la delantera la carrera estaba completamente decidida cerró muy fuerte y se llevó la victoria por más de un cuerpo esta noche más de un cuerpo y el segundo calificado con el tiempo más rápido fue Carlisle Champ que estuvo en esta carrera así que mire cuánto le ganó el tío Ángel al caballo que terminó con el segundo tiempo más rápido seguro él hubiera sido el favorito o por lo menos el segundo favorito en la claiming futurity que terminó ganada por Women's Secrets el domingo pasado el tío Ángel todavía se resbaló un poquito aquí en las puertas y todavía ganó muy fácil el tío Ángel ya vemos por qué Philly González quiere tanto 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 a su tío su tío Ángel el tío Ángel ahí en la puerta estará en la puerta número 2 de esa carrera será una allowance y vamos a ver qué son los otros caballos que tiene que enfrentar ahí el favorito en las apuestas parece ser el caballo número 6 Orlando Nevada Charles que viene de una eliminatoria y una eliminatoria del Futurity el Julio 10 perdió solamente por un cuello contra Watch Out que también viene de esta cuadra de Ed Allred pero terminó un cuerpo adelante de Black Coffee un finalista de eliminatorias también así es que Nevada Charles parece ser el favorito a ganar en la puerta número 6 y José Watch Out quedó en segundo lugar en la Copa de Gobernadores entonces perdió Nevada Charles contra un caballo que terminó en segundo lugar en una carrera de más de casi que como 300 mil dólares esa carrera la final del Governor's Cup Futurity y además si lo vienes a dos carreras atrás quedó en cuarto lugar contra In Hot Pursuit que por casi todo el día en los Trials del All American estuvo en los lugares número más altos casi casi califica en Hot Pursuit al All American Futurity ahí en Ruidoso Downs el caballo que terminó en segundo lugar Arimatilla lo hemos visto correr muy bien aquí en los Alamitos New York Taylor también así que esa carrera que Nevada Charles terminó en cuarto lugar tuvo problemitas le pegaron un poquito cuando quebró y todavía quedó en cuarto lugar contra un grupo muy fuerte Nevada Charles bastante fuerte va a estar en esta carrera número 9 los encuentra con un buen grupo el Tío Ángel Favorite Habit dos otros caballos que aquí creo que van a ser de los más altos finalistas para esta carrera vamos a un corte comercial y regresamos mirando al otro caballo de Filiz González en la carrera número 8 ahí Living Town la subasta de caballos de los Alamitos ofrece con orgullo y placer las mejores líneas de caballos de cuarto de milla en el deporte entre sus graduados hay muchos campeones nacionales ganadores de carreras con bozas de millones de dólares y recientes ganadores de carreras de gran importancia encuentra tu próximo campeón y ganador de carreras de cuarto de milla de alto nivel en la subasta de caballos de los Alamitos el 2 y 3 de octubre para más información visita los Alamitos y Coincel punto com bienvenidos otra vez más Orlando ahí vimos el comercial de la subasta de los caballos aquí en los Alamitos y para la gente que no sabe dónde estará la subasta y es nuevo para visitarnos aquí en los Alamitos dónde es donde se pone la subasta de caballos aquí en los Alamitos es casi como 300 yardas de aquí de la entrada del hipódromo está en el mismo parqueo aquí en los Alamitos lo que antes era un golf un curso de golf un campo de golf aquí al lado del hipódromo ahora es el pabellón de la venta aquí en los Alamitos y estamos esperando con mucha anticipación octubre 2 y 3 una gran venta de caballos aquí en los Alamitos como vemos en el comercial tantas estrellas han pasado por este salón de venta aquí en los Alamitos y esperamos vamos a ver cuáles serán los nuevos nombres que podremos añadir a ese comercial en los años del futuro aquí en los Alamitos más o menos como 300 caballos van a estar de venta incluyendo un grupo de yeguas mucha acción buenos sementales hijos de favorite cartel de todos los nombres más altos más altos del deporte One Famous Eagle tú lo nombras y ahí van a estar representados en la venta aquí en los Alamitos incluyendo el nuevo Fly Through the Fire que vimos sus caballos ganar la temporada pasada tendrá varios caballos ahí que estarán en la subasta de los Alamitos si entran ahí a los Alamitos antes de llegar al estacionamiento principal ahí a mano izquierda ahí está el pabellón donde será la venta de caballos en los Alamitos que viene aquí en la primera semana de octubre el primer fin de semana y aparte de ese fin de semana de que es la venta Orlando en la entrevista con Philly González nos dijo que el Tío Ángel está nominado para las finales del PC Creatory Fruturity ese es el fin de semana que también estaremos viendo las finales de esa carrera así es que el Tío Ángel estará compitiendo posiblemente compitiendo en esas finales ese fin de semana y ahora también habló de Living Town su otro caballo que estará haciendo su primera carrera Orlando y este caballo fue comprado en la subasta el año pasado de los Alamitos y Cancel pagaron 14 mil dólares por él por el dueño Rubén Jiménez y ya vimos la entrevista de Philly González a él le gusta creo que tiene mucho talento y por qué no enseñamos ese ejercicio de Living Town que fue el 14 de agosto aquí está el ejercicio de la mañana Orlando de Living Town él va a estar en la puerta de adentro en este equipo de dos caballos sí vamos a ver este ejercicio que están bien peleada al principio aquí los dos caballos la quiebran bastante bien Living Town un poquito para adentro el jinete lo va a tocar una vez pidiéndole un poquito más y el caballo responde bastante bien este caballo es medio hermano a un caballo que se llamaba Snitcher que ganó varias carreras de grado uno aquí en Los Alamitos y corrió en el campeón de campeones aquí en Los Alamitos entonces ese caballo Snitcher ganó a 400 440 yardas y vemos aquí como Living Town tiene el poder para correr más más distancia y creo que cuando corre a 300 350 yardas va a tener una buena pateada aquí al final este caballito Living Town y como tú dices José comprado aquí en la venta en Los Alamitos por 14 mil dólares puede que sea una gran ganga para Félix González este caballo Living Town especialmente como lo vimos ahí trabajar trabajó muy bonito ese caballo Living Town si los ejercicios se han mejorado para Living Town más reciente ese caballo ese ejercicio de 12 segundos exactos agosto 14 se miró fuerte los favoritos en las apuestas para esa carrera parece ser Burning Dream que corrió un muy buen segundo lugar en su primera carrera 14 por 1 y también on the up en la puerta número 5 que viene de un buen segundo lugar a la distancia de 110 yardas pero ha corrido bien a esta distancia en carreras anteriores así es que Félix González no solamente tiene al tío Ángel en la carrera número 9 pero también estará debutando ahí a Living Town de la puerta número 1 con Henry López y on the up que lo mencionaste ahí también estuvo en el parte de la venta de Los Alamitos Equal Sale del año pasado no lo compraron en la subasta se quedó con el caballo Edward Allred pero sí lo acaban de claimar en la última carrera por 12 mil 500 dólares y aquí lo vemos para sus nuevas conexiones Jesús Núñez el entrenador y dueño de este caballo on the up un caballo que todavía está buscando su primera victoria José pero mira segundo tercero tercero y tercero siempre está ahí peleándola por la victoria este caballo on the up sí y vemos esa estrellita aquí en el programa al lado de su precio eso quiere decir que ha sido el favorito en tres carreras consecutivas Orlando no ha podido ganar pero ha corrido muy bien en sus últimas tres carreras así que estaremos viendo la carrera número 8 de la primera carrera de la última de la noche y luego el tío Ángel en la carrera número 9 la carrera número 10 será la carrera estelar del sábado en la noche Orlando el Sgt. Pepper Feature carrera número 10 una bolsa de 25 mil dólares distancia de 350 yardas tuvimos una entrevista en inglés con el entrenador Mike Robbins que él entrenó a Sgt. Pepper Feature un buen muy buen caballo en sus años aquí en Los Salamitos y teníamos una buena entrevista con él en la parte de sección inglés de este show pero en esta carrera serán seis caballos que estarán peleando por esa bolsa Orlando y parece que uno de los favoritos será Jet Wings 1 en la puerta número 5 si si todos los caballos que están en este grupo corren perfecto como ellos pueden correr va a ser muy difícil de ganar al caballo número 5 Jet Wings 1 un caballo que cada carrera que ha tenido ha sido bastante impresionante nunca ha corrido peor de segundo lugar sus dos segundos lugares en el Kindergarten Futurity una carrera de 270 mil dólares aquí en Los Salamitos cuando era el doceñero y su otro segundo lugar en el Independence Day Handicap contra caballos más adultos más viejos que él con más edad que él incluyendo Black Friday se ha ganado muchas carreras buenas aquí en Los Salamitos y también victorioso Jess JQM un caballo que ha estado en buena forma aquí en Los Salamitos y entre esos dos quedando en segundo lugar en esta carrera Jet Wings 1 esta yeguita trezañera del entrenador Montia Rosa del dueño y criador Dan Moon este caballo ha hecho bastantes buenas acciones aquí en Los Salamitos buenas carreras y aquí está el Independence Day Handicap cuando ella fue la única trezañera en este grupo de caballos caballos de edad y tuvo una muy buena muy buen esfuerzo si estaba en la puerta número 3 quebró bien limpio ahí con buena velocidad y esa ha sido su mejor su mejor fase de que ella es buena en las puertas buena en las puertas arranca bien y si respondió pero no pudo ganar ahí la foto el ganador fue Black Friday de la puerta número 7 pero fue una una carrera muy buena mencionaste todos los demás caballos tenían edad más más de edad ella era la única de trezañera en esa carrera y esta carrera es para puros caballos de tres años así es que creo que le va a beneficiar regresar otra vez más contra solamente caballos de su edad ya que en su reciente carrera compitió con caballos un poquito más 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 mayores de edad que ella y esto es un buen grupo de caballos José el número 4 Otherworld buscando su carrera su victoria número 4 consecutiva está en una gran forma ese caballo Otherworld ganó en la en el fin de semana de campeones aquí en los Alamitos al principio del mes un caballo que terminó en tercer lugar a Otherworld Catela Avenue también está en esta carrera esos dos chocaron cuando se enfrentaron chocaron un poquito pero no le molestó mucho ese choque a Otherworld siguió corriendo bastante bien Catela Avenue perdió un poquito la ventaja y terminó bastante fuerte pero no no pudo alcanzarle para nada a Otherworld en la Jens List esta carrera para caballos tres añeros de California esta noche aquí lo vemos quebrar del número 4 y el número 5 en esa carrera vimos el golpecito que tuvieron estos dos Otherworld ya aquí controlando la carrera Catela Avenue peleándola tratando de alcanzarlo pero no Otherworld con una buena monta aquí con Rubén Luzano Valentín Samudio ganan esta carrera sí y nunca le pidió mucho pura mano desde que arrancó no le pidió mucho ganó muy fácilmente el buen tiempo de 994 así que Otherworld parece que será uno también de los favoritos ahí al lado de Jet Wings One considerando que ganó en 400 yardas ahora corta distancia a 350 no debería ser ningún problema para él ahí considerando la forma que ganó ahí en agosto número 1 pero José mencionaste tú que Jet Wings One es un cabello que quiebra bastante bien mira el número 1 mira el número 1 Gara Corona Jess nos estamos olvidando un poquito de Gara Corona Jess 8x1 en la línea mañana de Ed Burgard pero todas sus carreras quiebra primero primero las primeras cuatro carreras cuando no pudo no pudo controlar aquí al J Best Boogie esa fue el Tammy Purcell Handicap que tuvimos aquí en los Salamitos el julio en julio 24 esa es la única vez que el caballo no quebró enfrente de todos los demás Gara Corona Jess este es mi 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 sorpresita de esta carrera el Sgt Pepper Feature el número 1 Gara Corona Jess si mira las primeras las primeras cuatro carreras quebró arriba 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 enfrente enfrente y tres victorias y un segundo lugar así es que casi perfecto para empezar su carrera pero lo vimos en la última carrera el culo 24 en el Tammy Purcell no arrancó muy bien y terminó en cuarto lugar así es que tal vez ahora arranque mucho mejor y ya ganó de la puerta número 1 en junio 13 arrancó arriba y ganó en esa victoria y es que la puerta número 1 no debería ser ningún problema para Gara Corona Jess a mí me gusta el precio de Chance en Now Orlando para la cuadra de Ed Allred Scott Willoughby es arrancó mal agosto primero no terrible no tuvo no tuvo chance de ganar nada de correr bien esa noche pero basado en sus carreras anteriores incluyendo que ya ganó un Stakes en esta distancia de 350 yardas ganó la Pacifica Jánica cerrando muy muy fuerte esa noche el día mayo 8 si es un buen grupo de caballos y ella tiene todo derecho para mejorar después de esa carrera le pegaron bastante fuerte en esa no tuvo chance para batallarla para nada pero una vez más es otro caballito que nos va a dar un bastante valor si corre una carrera bastante bien y tal vez otros caballos tienen problemas mira por ese precio es algo que podríamos jugar verdad tú te vas con el con el número dos chance en nada a mí me gusta el número uno para la sorpresa y aquí está la carrera la Pacifica Handicap que corrió chance en nada si si en la puerta número 10 ella arrancó de la puerta número 10 arrancó limpio pero se movió un poquito hacia afuera ahí perdió un poquito de terreno pero mira la forma en que cierra cierra muy bien aquí con Víctor Salazar esa noche tiene un buen camino de correr ahí en la parte de afuera y empieza a cerrar en la recta final y viene ganando en una foto ahí por una nariz una cabeza ahí chance gana a 3x1 esa noche necesita una carrera similar un esfuerzo similar para ser uno de los caballos que puede ganar este fin de semana es como dijimos si todos si todos arrancan perfecto es que que gran cambio verdad para un caballo puede demostrar todo lo mejor que tiene en esa carrera de la pacífica vimos ahí todo lo que tiene lo mejor chance ganó ganó bastante impresionantemente pero en otra carrera no tuvo muy buen muy buen comienzo y mira donde queda así que el arranque es tan importante en estas carreras de caballos cuarto de milla y un jinete que tiene la cabeza bastante fría y sabe sabe manejar a sus caballos conoce su caballo siempre ayuda aquí a ganar a ganar las victorias aquí bueno Orlando antes de dejarte este fin esta noche creo que ya tienes los caballos que pueden estar podemos ver para el domingo en la gran en la gran carrera del grado 1 del Go Man Go que es una carrera muy importante en el calendario para los caballos de edad avanzada aquí no tenemos todavía qué posición van a tener pero creo que ya tiene la lista de algunos de los caballos que podemos ver ahí va a ser un grupo de 10 caballos y qué caballazos que van a estar en esta carrera el Go Man Go Handicap le voy a decir los nombres You Can Run que ganó el Spring Sticks hace varias semanas John Carter Cash un caballo que no me acuerdo exactamente cuál carrera fue el caballo más rápido creo es la cuadra de Valentín Samudio John Carter Cash cuando ganó pero ganó como por tres tres cuerpos en esa noche se usa el tiempo más rápido John Carter Cash ahora está con el entrenador Montia Rosa Cattel Cove Cattel Cove un buen caballo que hace cuando estuvo dos años terminó en segundo lugar en la de dos millones aquí en Los Salamitos yo le aposté a Cattel Cove esa noche Orlando yo le aposté a Cattel Cove y quién ganó ganó el de John Cooper el Just Rocking Cartel como a 30 por 1 o algo así sí 30 por 1 la última carrera que llamó el anunciador Ed Burgard fue dos millones Apolitical Pence también va a estar en el Go Man Go él ganó el Champion of Champions el campeón de campeones el año pasado Apolitical Pence regresa por primera vez aquí en Los Salamitos desde que ganó el campeón de campeones Eagles Fly Higher un caballo que ha ganado mucho dinero y ha corrido de muchas buenas carreras Redneck Ryan ganó varias carreras consecutivas al principio del año aquí en Los Salamitos Mental Error ha ganado dos Stakes Races este año y y es un buen caballo ha corrido bastante bueno en carreras como el Edburg Million el Kindergarten el Super Dermy me parece Mr. Ricks Mr. Ricks ganó una carrera de buen nivel el año pasado al final de año y también corrió creo que corrió contra Cattel Cove en esos dos millones Chocolatito y Nomadic del doctor Ed Allred y entrenador Scott Willoughby dos caballazos Chocolatito ganó dos carreras grado uno el año pasado Nomadic ganó dos derbys el año pasado y viene de Terrier Segundo en el Spencer Childers un grupazo de caballos que va que están listos para el Go Man Go Handicap hay uno que está también esperando tal vez un chance de correr ese sería Stullback pero los primeros 10 que mencioné esos son los caballos que están listos para correr este domingo en el Go Man Go si va a ser una tremenda carrera con esos nombres que nos dijiste esperemos una buena carrera y además de ser una una carrera muy importante en el calendario también esta puede ser una de las opciones que los caballos tienen para poder calificar al campeón de campeones al Champions no es una carrera oficial que automáticamente te da la entrada pero puede ser si alguien no viene si alguien no acepta o si un caballo gana dos carreras que tienen invitaciones al Champions el Go Man Go puede ser una de las carreras que recibe la invitación para llegar al Champions Casi todos los años el ganador del Go Man Go termina corriendo en el campeón de campeones así que es una carrera muy importante de ganar no tienes que correr en Trials como el Besos Maturity tienes que correr en los Trials para avanzar el Besos Maturity esta no este es un puro hándicap a los mejores 10 vamos y vamos a ver quién ganará este domingo una gran carrera el Go Man Go hándicap el año pasado la ganó Powerful Favourite y terminó este caballo en el campeón de campeones vamos a ver quién gana esta edición este año del Go Man Go bueno Orlando a qué horas empiezan las carreras este sábado 7 y 35 de la noche aquí en Los Alamitos 10 carreras listos para toda la afición esperamos que nos que nos visites este fin de semana la entrada solo 3 dólares el parqueo gratis traiga a los niños porque los niños entran gratis aquí en Los Alamitos disfruten de algunas carritas aquí en el Hipódromodelo Los Alamitos una buena fin de semana de acción el sábado el Sgt. Pepper el domingo el Go Man Go Handicap qué más quiere los Alamitos estamos aquí esperándolo gracias por todo Orlando y esperamos vernos este fin de semana allá en Los Alamitos visítenos aquí en Cypress California Orlando que pasas buenas noches buenas noches la subasta de caballos de Los Alamitos ofrece con orgullo y placer las mejores líneas de caballos de cuarto de milla en el deporte entre sus graduados hay muchos campeones nacionales ganadores de carreras con bolsas de millones de dólares y recientes ganadores de carreras de gran importancia encuentra tu próximo campeón y ganador de carreras de cuarto de milla de alto nivel en la subasta de caballos de Los Alamitos el 2 y 3 de octubre para más información visita losalamitos equinecell.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!